Hola, mirad que os traigo aquí. Es una rana común. Ya llevaba tiempo buscándolas porque quiero que conozcáis uno de los anfibios más frecuentes que podemos encontrar aquí en España. Nombre científico Pelopillax pereci. Y bueno, en cuanto a la descripción, pues ya veis, este es un ejemplar bastante grande. Como mucho medirán hasta 15 centímetros, pero generalmente no sobrepasan los 10-11 centímetros. Este es un ejemplar grande, como veis. Me ocupa la mano bastante bien. En cuanto al color, este es pardo oscuro con manchas negras, aunque generalmente no suelen ser así. Variedades de tonos de estas ranas, pues hay un montón. Te puedes encontrar desde pardo oscuro, como es esta, hasta pardo clarito, o desde verde oscuro hasta verde claro. Y mezclando esos dos colores, puedes encontrar infinidad de tonalidades. Y eso sí, suelen tener manchas negras y en las patas se le ven sobre todo. Pues una cosa que también tienen, pero que esta que he cogido no se le ve mucho, es una línea que le recorre toda la espalda. Una línea más clarita que suele ser de tono amarillento o blanco. Los ojos están cercanos, son salientes y se ven bastante bien. La pupila es ovalada y el iris es de distintos colores, pero está el dorado oscuro, grisáceo. Detrás de los ojos, no sé si lo veis bien, este circulito, es el tímpano. Se ve bastante bien el tímpano en esta especie. La cabeza es bastante grande y con el hocico alargado, no como el sapo que lo tiene más corto. El vientre, aunque si os doy la vuelta igual se me escapa, es... A ver... El vientre, ¿veis? Es blanco con manchas negras. Generalmente suele ser blancuzco grisáceo. Este tiene manchas negras. Las patas, en la pata de adelante tiene cuatro dedos, en la pata de atrás tiene cinco dedos. Las de adelante no están palmeados y las de atrás sí. Ahora se ve bien. Tienen membranas interdigitales que le permiten nadar bien por el agua. Las patas de atrás son bastante largas, están muy desarrolladas, las veis. Y esto es para cazar. El otro día os enseñé el sapo, que las tiene más cortas, las tiene más robustas y el sapo apenas salta. La rana sí que salta y por eso las tiene mucho más desarrolladas. Las tiene muy musculadas. En cuanto a la distribución, ¿dónde podemos encontrar esta rana? Pues la rana común que vive aquí en España es casi un endemismo de España. Se encuentra aquí en la península ibérica, sur de Francia, y ha sido introducida en Baleares, Canarias y las Azores. Bueno, casi solamente, casi solo la tenemos aquí en España. El hábitat, pues es un anfibio bastante acuático que requiere agua. El otro día vimos el sapo, que os dije que era un anfibio bastante terrestre y solo se acercaba al agua para la reproducción. La rana no. La rana siempre tiene que estar en el agua. Tiene que mantener la piel húmeda y tiene que estar cerca. Pues eso, hábitats, todo tipo de hábitats, todo siempre que haya agua y no es exigente en cuanto a la calidad del agua. Te la puedes encontrar, por ejemplo aquí, en fuentes en medio de los pueblos, incluso más pequeñinas, en lagos, en charcas, en ríos, en marismas, en albercas, en torres, en piscinas de las casas también, incluso en aguas contaminadas, pozos y lagos eutróficos. Los lagos eutróficos es que tienen mucha cantidad de nutrientes, crecen las algas en la superficie y no deja pasar la luz. Entonces toda la vida que hay dentro del lago se muere. Pues las ranas también pueden vivir en esos lagos contaminados. Así que no requiere nada especial para vivir. Alimentación. ¿De qué se alimenta esta rana? Pues sobre todo de dípteros, que son moscas y mosquitos, de himenópteros, que son abejas, avispas, hormigas voladoras y de coleópteros, que son escarabajos. También complementa la dieta con pequeños crustáceos, pequeños moluscos, lombrices y también se han dado casos de cómo ejemplares grandes pueden depredar renacuejos de su misma especie. Se ha dado casos de canibalismo. ¿Qué más? Las técnicas de caza. ¿Cómo caza? Pues al salto. Ve una presa y salta con las potentes patas posteriores abriendo la boca y atrapándola con su lengua pegajosa. Así sólo de caza.